Situaciones que se viven en la vida, pero tenemos que estar ahí presentes. Hermano, que paz descansa. Silver King, César González Barrón. Muchas gracias, no espero hoy. Esta noche. El mundo de la lucha libre ha generado reacciones a la muerte de Silver King, ocurrida la noche, hora local de Londres, del sábado 11 de mayo del 2019. César González Barrón, conocido como Silver King, falleció en pleno ring en London's Roundhouse, en la capital de Inglaterra. Se enfrentaba en la lucha semifinal a juventud guerrera. La causa de su deceso fue un infarto masivo al miocardio.